Hola buenas, en este vídeo vamos a comentar el vídeo del productor de Nikkei, el mensaje de nuevo año que han dejado en su canal de youtube. Vamos a ver qué novedades vienen en el juego y si lo iré traduciendo al español, pero creo que está en inglés. Está en coreano con subtítulos en inglés, está simplemente saudando ahí. Llega el año 2023 y me gustaría tomar esta oportunidad para compartir algo de nuestro progreso de desarrollo con vosotros. Primero de todo me gustaría agradecer a todo el mundo por vuestro soporte durante el año pasado. El último colaboramos con el famoso compositor Hiroyuki para sacar Tombstone y esta PV que le gustó mucho a la gente. Muchos comandantes han expresado su interés en escuchar el soundtrack completo. Subiremos la versión completa del OST en su canal oficial de youtube mañana. Y aparte están trabajando en la versión completa del OST accesible en enero. Sobre Nikkei. Sabemos que Nikkei significa mucho para nuestros comandantes. Vamos a sacar la canción de Modernia que lleva un mensaje de cómo el adiós no es necesariamente un hasta nunca. Esta canción perfectamente pesada de Modernia. Bueno, ya sabéis lo que pasa con el lore de Modernia, ya lo sabéis. No voy a ponerme aquí a hablar de él. Aparte de música, tenemos más cosas que compartir con vosotros. La primera cosa es sobre Merchandise. Que están trabajando en Merchandise, obviamente. Figuras. Los que queráis figuras, ya sabéis, están trabajando en ello. Empezando desde las escenas del tutorial al evento de Navidad. Este año estamos planeando crear más escenas, más animaciones. Estaremos trabajando en colaboraciones especiales que muchos de vosotros estáis esperando por ellas. Anunciaremos la primera colaboración alrededor de la primera mitad del año. O sea, de 1 a 6 meses. O sea, de enero a junio anunciarán una colaboración. Así que tener un ojo puesto para más información de las colaboraciones que vengan. Y ahora algo que muchos de los comandantes están esperando anticipadamente. Noticias del juego. Ahora empieza la parte importante. Primero de todo, vamos a introducir un nuevo modo llamado Liberation. Los jugadores acumularán puntos por completar misiones que pueden ser usadas en conseguir otros nuevos personajes. Esto lo hablemos en el vídeo aquel de hace unos días. Que se haga que había rumores del modeste. En este modo, los jugadores pueden conseguir niques únicas que no pueden ser reclutadas en ningún otro sitio. Después de que hay un nuevo personaje por primera vez, puedes entonces comprar Sparebodies para esos niques en la Union Shop. Y hacer sus Limit Breaks y Korena. El objetivo del primer evento de liberación es revelar tres niques, Guilty Ken Si Sin, del Rehabilitation Center. Proveremos a los comandantes con una fresca y excitante experiencia de juego. En mitad del desarrollo de nuevos bosses. Proveremos a los nuevos jugadores con una experiencia de juego. Este es Nihilister, moderado después de un dragón de fuego y Gatekeeper. El guardián de alguna puerta. Estos nuevos bosses ofrecerán nueva experiencia de juego. El otro se ve ahí, en el otro lado. Es el mismo. Los jugadores podrán luchar contra esos bosses en coordinadas de top operations para experimentar incluso más modos diversos de combate. En adición, estamos preparando para ultratear a los jugadores para decorar su lobby con skill cutscenes. O sea, podemos usar las animaciones de los ultis. Tanto como incorporar... Esto es importantísimo. Tanto como incorporar la orientación del giro. Lo de poner la ventana en horizontal que tanto la gente quiere. Y que si no juegas en emulador o fuerzas con una aplicación en el móvil no lo puedes hacer. Lo van a incorporar en el juego. Los siguientes días continuaremos el desarrollo de más interesantes y más modos de gameplay para que los jugadores estén satisfechos. Desde el primer día que el juego se lanzó, los comandantes han probado esto... Joder, que rápido que va, tío. Nos han proveído de feedback. De su gameplay. Vamos a proveer una experiencia optimizada. Y estaremos hablando del feedback de varias regiones de alrededor del mundo. Y trabajando tan duro como sea posible para incorporar los cambios necesarios al juego. Me gustaría expresar mis lanzamientos... Y creo que ya no hay nada más. Estáis pidiendo ya. Vámonos si, si hay algo más. Hemos preparado un pequeño regalo para nuestros comandantes. Del día de enero 1 hasta el 3. Daremos 5 reclutamientos, 5 tickets azules. Por un total de 15. Enero 11 será el último día que podrán clamear estos regalos. Así que no te olvides de chequear tu correo. Gracias a todos por vuestro soporte. Seguirán trabajando en ello. Ahora se quieren ganar, ¿no? Para poner cada uno de estos comandantes con una mejor experiencia de juego. Pelé año nuevo. Ahora sí que está. Ahora. Vamos a hablar un poco de... Resumen de... De lo que... Lo más importante del vídeo, ¿vale? Bueno. Tenemos lo de... Lo de modernidad. Van a poner la... La música. Tenemos lo de que van a hacer... Eh... Colaboraciones. Y que la primera anunciarán... Los primeros 6 meses del año. Habrá una colaboración. Así que cuidado con vuestras gemas. Si queréis ahorrar... Por ello soy free to play. Eh... Merchandising nada. Que sí que van a hacer más. Más escenas animadas como estas. Solo de la colaboración. Eh... Las niques están estrictas por aquí. El modo liberation. Que... Esto es importante. ¿Vale? Porque son... Si podremos conseguir... El personaje. Pero no dice que podamos... Si podemos conseguir o no... Eh... Duper de ellas... A través de este sistema. Dicen que podremos conseguirlos a través de la Union Shop. Unions Shop es la de... La... La Guild. Así que... Si hablan de... La tienda de la Guild. Supongo que saldrán también los eventos de Guild ya. Así que veremos... Veremos qué tal están estas tres. Aunque bueno... Los... Las habilidades estaban ya por ahí. Vale. Las he visto yo y no están tan para allá. O sea... Son regaladas. Vale. No esperéis... No esperéis... Scarlet's. Vale. Eh... Y luego aparte de eso... Pues el boss... Bueno... Un boss o dos... Que van a sacar nuevo. Había uno de tipo agua también. De... Temática acuática. Que estaban haciendo. El modo horizontal. Muy importante también. Eh... Que ya era hora. Que fuese integrado en el juego muy instantáneo. Tenerlo que forzar. Y bueno... Por último... Lo de los... Lo de los 15 tickets. Que... Oye... Pues 15 tickets más. Y bueno... Esto era... Todo en sí. Lo que había en este vídeo. Bastante... Bastante buen vídeo. Bastante cosa. Bastante información. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dale like al vídeo. Suscribíos al canal si queréis ver más vídeos de Nikke. O de otros juegos gachas que jugamos aquí en el canal. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Discord. Mi Twitter. Y mi canal secundario donde subo todos los directos de Twitch. A Youtube. Así que... Hasta aquí este vídeo. Un nuevo próximo vídeo. Chao. 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 Chao.